Hoy día hablamos muy fácilmente de lo que llamamos tribus urbanas, grupos así especiales que se han multiplicado en todo tipo de plataformas o de manera de juntarse. Pero en los 60 vamos a hablar de uno de los grupos más icónicos de la época y no solamente en Chile, en todo el mundo, ¿no es cierto? Vamos a hablar del llamado movimiento hippie y sobre todo su impacto en las costumbres. Fue prácticamente un legado cultural. ¿Se acuerdan que hasta el Lolo Palanca, creado por Coco Legrán, tocaba el tema, el personaje de los hippies? Bueno, este fue un movimiento sociocultural más recordado de la época. Incluso antes de que se hablara de las llamadas tribus urbanas, los 60 ya tenían en los jóvenes su propio estilo. Bueno, incluso son recordados porque hasta tuvieron su momento dentro de las teleseries, pues. ¡Claro que sí! ¡Hipi! Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo, veremos que en ella hay tantos amores ¡Hipi! El mundo está cambiando Y la lluvia caerá Luego vendrá el cero Y la lluvia caerá El gran fenómeno de los 60, los hippies, es que además de crear paz y amor y andar con la florcita y todas esas cosas, las vestimentas de colores, las huinchas acá, las bandanas que le llaman ahora, de todas maneras, ellos tenían una actitud distinta y un vestido distinto, o una vestimenta distinta, porque el pelo corto, la cosa formal, la corbata, qué sé yo, se lo cambió. ¿Se acuerda de los pantalones patas de elefante así tan ancho? Han vuelto, han vuelto los pantalones anchos abajo, qué sé yo, peinados de todo tipo, especialmente el pelo largo y al viento, a la que tú te criaste, la peineta desapareció del baño de mucha gente. Ahora, paz y amor fue la frase que resumía el movimiento hippie en todo el mundo, debido a que los jóvenes buscaban promover lo que llamaban el amor libre. El amor siempre ha sido libre, pero en este caso le pusieron el amor libre. Hay muchos chistes al respecto que no voy a contar. Pero también era una especie de protesta para terminar con la violencia y especialmente con la llamada guerra de Vietnam, que fue escalando, recordarán ustedes, hasta llegar insoportablemente a un punto en que ya era terrible. Y al final, bueno, ya sabemos todo el resultado, se perdió. Los hippies usaron también como protesta, o como símbolos de sus protestas, símbolos culturales, el arte, la música, fueron sus principales herramientas para pedir entonces paz y amor.